Bueno, y es que precisamente ayer la comunidad se quedó esperando al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien estuvo en la zona, pero en su agenda no estuvo incluida la reunión para conocer las afectaciones de la comunidad después de la tragedia ambiental ocasionada por esta empresa. 25 días han pasado y aún la comunidad sigue esperando que el presidente de Ecopetrol se manifieste. Por eso campesinos y líderes de las zonas afectadas esperaron con expectativa la visita del directivo y sin embargo nunca llegó. Nosotros necesitamos que Ecopetrol venga y se haga presente acá con todos los líderes del Corregimiento de la Fortuna y las veredas aledañas. La verdad es que nos sentimos incómodos porque vino e hizo la visita, pero con nosotros nunca se reunió con los líderes de acá. Y es que pasan los días y aún no se tiene certeza de cuál va a ser el plan de reparación o las soluciones que Ecopetrol tiene para estas personas dedicadas a diferentes actividades agrícolas de pesca, ganadería y comerciantes de restaurantes, como el caso de Luis Jesús Arenas, conocido en el sector como Chucho Resbalón. Lleva más de 30 años trabajando en restaurantes que tienen como especialidad el pescado. En el restaurante ahorita en este momento tenemos nueve personas. Todas nueve personas viven sobre mis cargos porque soy el que les suministro el trabajo para ellos y con él le bombardeamos y me va a tocar cerrar el negocio por motivo de que no puedo ya seguir con el restaurante. Son muchas las familias que se ven afectadas ante la difícil situación que parece no tener calma pese a los anuncios de Ecopetrol. Para ellos la tragedia continúa. Solo piden ser tenidos en cuenta y que se abran espacios de concertación. Ganaldro.com